Ping Pong ¡Suscríbete! Tiburón Bebé Policía contra Monstruos de Halloween Hola amigos, soy Tiburón Bebé Policía y protejo nuestro pueblo con... Yo, William Somos fuertes y valientes y cuidamos nuestro pueblo ¡Una emergencia! ¡Una emergencia! ¡Los monstruos de Halloween están haciendo trucos! ¿Monstruos de Halloween? Una bruja, una momia, un vampiro y un fantasma aparecieron ¡Policía Tiburón Bebé! ¡William, ayuda! Parece que los monstruos de Halloween están causando problemas ¡Nos necesitan allá! ¡Tiburón Bebé y William en camino! ¡I-O-I-O! ¡Valientes policías! ¡Ayudando a los animales! ¡Si nos necesitas, siempre te ayudaremos! ¡I-O-I-O! ¡Súper valientes policías! ¡Sí! Señora, ¿ha visto una bruja sospechosa? ¿Una bruja sospechosa? ¡No la he visto! ¿Te gustaría probar este delicioso dulce? Bueno, en realidad estamos patrullando y debemos continuar con nuestro camino ¡Vamos, William! ¿Vas a dejar todos estos deliciosos dulces? ¡P-Pero quiero probarlos! ¡Así es! ¡Tienes que probarlos! ¿Quieres comerlos, verdad? ¡Elige solo uno de aquí! ¡Algo divertido sucederá! Amigos, ¿debería probar el dulce de ojos? Amigos, ¿me veo lindo? ¡Guau! ¡Te convertiste en el pez con los ojos más grandes del mundo! William, ¿estás bien? Comí algunos dulces y me quedé así ¿Qué? Debes ser más cuidadoso y no tomar comida de los extraños ¡Ey! ¿Viste que algo se movió? ¡Ah! ¡Zombies! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Los policías también tienen miedo de los zombies! ¡No te asustes! ¡Solo somos peces! ¡También comimos unos dulces y nos quedamos así! ¡Me asusté! ¡Oh, no! ¡Lo siento! Todos se transformaron al comer los dulces Estoy seguro que estaban embrujados Ahora la señora parece sospechosa ¡Déjamelo a mí! Cara verde gruñosa Nariz larga y torcida Uñas ambidadas Debe ser... ¡La bruja! Eres la bruja traviesa que hace trucos ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! ¡Oh, no! ¿Qué hay de malo con los dulces mágicos? Son divertidos El hechizo del dulce se romperá si bailas felizmente Soy una bruja divertida ¡Lo prometo! Policía tiburón Policía tiburón ¡Sí! ¡Mira ya! ¡Ese barco pirata está envuelto en vendas! ¡Estoy seguro de que alguien está haciendo trucos! ¡Escucho sonidos que vienen del barco pirata! ¡Vamos a ver! ¡Ok! No te preocupes Policía tiburón bebé y William están aquí Amigos ¿Qué herramienta usamos para ayudar al pulpo pirata? ¿Un crayón? ¿Quieres dibujar en las vendas? No creo que sea el momento para eso Pero intentémoslo por si acaso Muy bien amigos ¡Oh! ¡Eso hace tosquillas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Las vendas aflojaron un poco! Ahora probemos algo diferente Ahora intentaré cortarlas con el gancho del capitán ¡Oh! ¡Las vendas son demasiado duras! ¡No sirve! ¿Qué tal si probamos con otra herramienta? ¡Excelente! ¡Lo hicimos! Pulpo pirata ¿Estás bien? ¿Quién te hizo esto? Gracias tiburón bebé La momia me envolvió en vendas ¡Oh! ¡Ajá! Y aquí está la taute de la momia ¡Mamia! ¡Detente! ¡Estás bajo arresto! Solo quería dormir tranquilamente Pero el pulpo pirata estaba haciendo mucho ruido Así que lo envolví Policía ¡Tiburón! ¡Policía tiburón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Policía tiburón! ¡Eres tan lento! ¡Yo iré primero! ¡Despacio! ¡Te vas a chocar! ¡Detente vampiro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Intenta atraparme! ¡Necesitamos un auto! ¡Amigos! ¡Ayúdenos a escoger un auto para atrapar al vampiro! ¡Genial! ¡Montemos el auto araña para atrapar al vampiro! ¡Lancemos una telaraña para atraparlo! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni cerca! ¡Amigos! ¡Necesitamos un arma más fuerte! ¿Un auto fantasma? ¡Esa es una gran elección! ¡Oh no! ¡No puedo atrapar al vampiro porque el auto es un fantasma! ¡Amigos! ¡Necesitamos otro auto! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡La policía necesita el auto de policía! ¡Pidamos el auto de policía! ¡Exceso de velocidad! ¡Se pasó un semáforo en rojo! ¡Dame tu licencia de conducir! ¡Aquí la tienes! ¡Vampiro! ¡99 puntos de penalización y tendrás que tomar una clase! ¡Oh! ¡No volveré a hacerlo! ¡Qué bien, William! ¡Gracias por ayudarnos, amigos! ¿Iba demasiado rápido? ¡Iré más lento la próxima vez! ¡Policía! ¡Tiburón! ¡Policía tiburón! ¡Sí! ¡Mira allá! ¡Un fantasma está llorando! ¡Algo malo debe haber pasado! ¡Vamos! ¡Hola, fantasma! ¿Qué pasa? Bueno, verás... ¡No sé dónde estoy! ¿A dónde te dirigías? ¡A una fiesta de fantasma! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaremos a buscar el camino! ¡Amigos! ¿Nos ayudarán? ¿Qué? ¿Un traje de fantasma? ¡No vamos a la fiesta de Halloween a jugar! ¡Pero está bien! ¡Me pondré el traje! Usar esto me hace sentir que puedo conectarme con otros fantasmas! ¡Enviando telepatía ahora! ¡Hola, fantasmas! ¡Por favor, denme la ubicación de la fiesta! ¡Oh! ¡Eso no funcionó! ¡Así es! ¡La respuesta está en el libro! ¡La enciclopedia de fantasmas debería decirme dónde es la fiesta! ¡William, despierta! ¡La enciclopedia es demasiado grande! ¡Tomará una eternidad leerla! ¡Eso es! Podemos usar un mapa ¡La encontré! ¡Esto parece una fiesta de fantasma! ¡Vamos adentro! ¡Amigos, estoy aquí! ¿Por qué tardaste tanto? Me perdí en el camino y Tiburón Policía me ayudó a llegar aquí ¡Gracias, Tiburón Policía! ¡Solo hago mi trabajo! ¡Ahora bailemos todos! ¡Por favor, por favor! ¡Si insistes! ¡Amigos! ¿Están listos para bailar todos juntos? ¡Policía! ¡Tiburón! ¡Policía, Tiburón! ¡Sí! Amigos, gracias a ustedes atrapamos a los monstruos de Halloween ¡Buen trabajo! Siempre que haya problemas recuerda llamar a Policía Tiburón Bebé y William ¡Estaremos allí enseguida! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo te ayudaremos a recuperar ¡Este es el hospital de Tiburón Bebé! ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! ¡Es un policía, un bombero y un mecánico! ¡Se ven muy lastimados! ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¡Por favor! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Me lastimé arrestando a un ladrón! ¡Detente ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡A frente! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acabemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida. ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! ¡Por último, pongamos una curita! ¡Qué curita le gustaría! ¡Wio! ¡Wio! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Wio! ¡Wio! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada duru duru duru! ¡De la frente duru duru duru! ¡Está curada duru duru duru! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¡Ah! 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 ¡Ah del doctor. ¡Aquí tienes! Encontré su maletín y estetoscopio. ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio. ¡Ah! ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Oh! ¡Au! ¡Sofía la ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Piu! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda. ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios. ¡Guau! ¡Genial! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La quemadura, duruturú! De la pierna, duruturú, duruturú, está mejor. ¡Ja, duranturú, duruturú! ¡Ya está bien! Muchas gracias ¿Qué está pasando? ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¿Están todos bien? Ya pueden salir ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto Iré debajo de la mesa ¡Lo recordaré! ¿Dónde le duele Que la trae aquí? El martillo se cayó En mi brazo Parece que se lastimó Me quemó el brazo Me duele el brazo Ayúdame por favor Oh Debí de poner el martillo En un lugar seguro ¡Au! ¡Ay! Creo que se fracturó un hueso Déjeme echar un vistazo Hagamos una radiografía Para ver cómo está el hueso Ok Aquí vamos ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo Pongamos las piezas del hueso De vuelta en su lugar ¡Au! Aguante un poco ¡Auch! ¡Listo! Lo aguantó muy bien Le pondré un yeso Para que sus huesos Se peguen Primero coloquemos Una férula Para evitar Que el brazo Se mueva Y ahora Vamos a envolver La venda ¡Todo listo! Tendrá que usar Un cabestrillo Hasta que se mejore ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vum! ¡Vum! Quiero el de los autos Por favor ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El brazo Du-du-du-du-du-ru Roto Du-du-du-du-du Por el martillo Du-du-du-du-du-du ¡Ya está bien! La sirena de la ambulancia Está sonando extraño ¿Está arruinada? Déjenme los autos Arruinados a mí Lo arreglaré Enseguida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Terminé! ¡Guau! Habría sido un problema Sin la ambulancia Gracias por arreglarla Me alegra que estén bien de nuevo Muchas gracias por curarnos Amigos, gracias hoy por su ayuda Prometan mantenerse seguros y saludables ¡Prometido! Hasta la próxima ¡Adiós! Veo, veo, ladrones del banco Todo lo que hay en el banco Es nuestro ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ladrones en el banco! ¡Figurón bebé! ¡Mínimo! ¡Vamos a atrapar a esos ladrones! ¡Ok! ¡Sí, sí, sí! ¿Están todos bien? ¡No! Creo que los ladrones Se escondieron entre las personas ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Podrían atrapar a los ladrones, por favor? ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! Necesitamos encontrar pistas ¿Ves algo, tiburón bebé? ¡Eeeeh! ¡Ah! Veo, veo ¿A quién ves? A un ladrón ¿Y quién es? Veo, veo Una huella redonda ¡Déjame ver! ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Es la primera persona! ¡Ella tiene las huellas redondas! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así La huella de la primera persona Es un óvalo Pero la huella que está en la puerta Es un círculo ¡Tienes razón! ¡Ahora sí! ¡Te encontré! ¡Es la tercera persona! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Oh, no! ¡Me han encontrado! Muy bien, Pinkfong Ahora busquemos al segundo ladrón Estoy seguro de que el ladrón está por aquí ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ni, ni! ¡Oh, son pisadas! Muy bien, Nínimo Encontremos a la persona que tiene la misma forma del zapato que la pisada ¡Sí! Veo, veo ¿A quién ves? A un ladrón ¿Quién ves? Veo, veo Una pisada puntiaguda ¿Una pisada puntiaguda? ¡Ja! ¡Es la cuarta persona! Su zapato tiene la forma de un triángulo No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así No, tiburón bebé Así que no me iban a encontrar ¡Ni, ni, 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 ni! Muy bien, amigos Solo nos falta el último ladrón ¡Vamos por él! ¿Cómo vamos a atrapar al último ladrón? ¿Qué tal si revisamos las cámaras de seguridad? Muy buena idea, Pinkfong Veo, veo ¿A quién ves? A un ladrón ¿Y quién es? Según la cámara de seguridad, el ladrón tiene ropa verde con rayas ¿Ropa verde con rayas? ¿Sí? ¡Ja! ¡Es la segunda persona! ¡Él tiene la ropa verde con rayas! ¡No, no, no! Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así ¡Tiburón bebé! Fíjate bien en la pista Las rayas del ladrón deben ser horizontales y no verticales A ver ¿Quién tiene la ropa verde con rayas horizontales? ¡Ajá! ¡Es la tercera persona! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Estás bajo arresto! ¡No! ¡Me han encontrado! ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡Atrapamos a todos los ladrones! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡De nada! Cuando algo sucede ¡Pimpo! ¡Piburón bebé! ¡Ni, ni! ¡Al rescate! ¡Veo, veo! ¡Ladrones de la selva! ¿Ah? ¡Ah! ¡Sí, tigre! ¡Ahora nosotros somos los reyes de la selva! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Los ladrones se han llevado a tigre! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a rescatar a tigre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ni, ni! ¡Necesitamos pistas para saber a dónde se llevaron a tigre! ¡Como era de noche cuando los ladrones se llevaron a tigre! ¿Qué tal si le preguntamos a un amigo que puede ver bien de noche? ¿A quién le preguntamos? ¡Veo, veo! ¡A quién ves! ¡A un amigo! ¡Y quién es! Veo, veo a un amigo con plumas ¿Será que es un tucán? ¡Ah! ¿Que no? ¿Entonces es un loro? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es un animal con unos ojos grandes y tiene unas garras filosas Mmm... ¡Déjame pensar! ¡Ajá! ¡Debe ser un búho! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Hola, búho! ¿Ni, ni? ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones que se llevaron a tigre? ¡Hola, amigos! Vi que tres siluetas con una bolsa grande se fueron hacia el río ¡Deben ser los ladrones! ¡Vamos hacia el río! ¡Sí! ¡Muchas gracias, búho! ¡De nada, amigos! Mmm... ¿Ahora dónde nos vamos? Necesitamos más pistas ¡Preguntémosle al amigo que vive en el río! ¡Ni, ni! Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un amigo que puede aguantar el aire por mucho tiempo bajo el agua Esto está muy difícil, Pinkfong A ver, a ver... ¿Es una tortuga? ¿Ni, ni? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así ¡Te daré más pistas! Es un animal con una mandíbula fuerte y una piel escamosa ¡Es un cocodrilo! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Hola, cocodrilo! ¡Hola! Anoche unos ladrones se llevaron a Tigre ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones? ¡Ah! Deben ser los ladrones las siluetas que vi ayer ¡Los vi cruzar el río! ¡Oh, muchas gracias, cocodrilo! Amigos, crucemos el río Ok ¡Oh, no! ¡No veo nada por los árboles! Busquemos a un animal que vive en los árboles ¡Niñín! Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo a un animal con una cola larga ¿Un gato? ¿Será una serpiente? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal con unas orejas grandes Y le gusta comer bananas ¡Ah! ¡Es un mono! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Hola, mono ¿Has visto a unos ladrones por aquí? Mmm, vi a unos cerca de la cueva ¡Oh, gracias! ¡Ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Nos han encontrado! ¡Ah! Muchas gracias por salvarme, amigos Estamos muy felices de que estés de vuelta ¡Sí! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ja, ja, ja, ja! Salón de Halloween de la familia tiburón Salón de Halloween de la familia tiburón ¡Ahí viene nuestro primer cliente tiburón! ¡Ahí viene nuestro primer cliente, una bruja! ¡Bienvenida al salón de Halloween de la familia tiburón! Aquí ayudamos a los monstruos para que luzcan espeluznantes y encantadores Tiburón bebé, ¿me ayudas a maquillarme? Yo también quiero asistir a la fiesta de Halloween ¡Ya te ves genial! ¿Estás buscando un estilo determinado? De hecho, me salpiqué un poco de brebaje en la cabeza y me pica mucho ¡Oh! Pica, pica, realmente pica, 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 por favor, ¡ayúdame! Te ha caído el brebaje de bruja por toda tu cabeza Babosa, baba, pegajosa hierba, déjaselo a tiburón bebé Te haré brillar, bruja Primero, veamos cuánta baba tienes en tu cabello Veamos ¡Oh! Los ingredientes están pegados en tu cabeza Primero quitemos esta baba pegajosa ¿Qué cosa debo usar? Tiburón bebé, usa unas pinzas para quitar la baba primero ¡Ajá! Primero pinzas para remover la baba ¡Oh! ¿Qué? Tienes hierba en tu cabello Esto es lo que hace que te pique ¡Saquémosla! ¡Hay demasiada hierba! ¡Necesitamos usar otra cosa! ¡Oh! ¿Quieres que use la misteriosa, genial y legendaria poción de monstruo multiuso? Nadie sabe cómo hacer la poción de monstruo multiuso ¡Espera! Tiburón abuelo podría saberlo ¡Por favor, ayúdenos, tiburón abuelo! ¡Ja, ja, ja, ja! Hace mucho tiempo, en el pasado, mi poción de monstruo multiuso podía limpiar cualquier cosa sucia Y ahora necesitamos pantalones de monstruo de 5.000 años Una oreja, un pelo sucio de monstruo de 5.000 años Y una nube mágica que hace burbujas Poción de monstruo multiuso, lista ¡Guau! ¡Gracias, tiburón abuelo! Ahora lavemos el cabello Exprimo la poción sobre tu cabeza La froto bien con una escoba Y enjuago con agua ¡Oh, tan brillante! Cabello sedoso perfecto ¡Tu cabello se ve genial! Ahora daré un peinado elegante, único y aterrador que nunca hayas visto antes ¡Oh! Escuché que nuestro salón tiene un método secreto de peinado ¿Cuál era? Tiburón bebé, puedes usar la poción de monstruo multiuso Ponla en su cabeza y haz tres volteretas Poner la poción de monstruo en su cabeza Y hacer tres volteretas Hazle un cabello ondulado y rizado ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! Tiburón papá tenía razón Ahora tienes rizados ¡No lo puedo creer! ¡Estos son rizados naturales y bellos! ¡Es perfecto! Ahora el color ¿Qué tal un color rojo brillante que brillará a donde vayas? ¡Sí! ¡Amo el rojo! ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Eso hace cosquillas! Ahora, ¿agarramos tu cabello con un broche de araña? ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡Es esta la calabaza brillante de la que tanto he oído hablar! ¡Dámela rápido! ¡Oh! ¿Es comestible? ¿Es realmente yo? ¡Ahora soy una bruja preciosa! ¡Esta noche seré la estrella de la fiesta! ¡Guau! ¡Te ves genial! ¡Bruja simple ya no soy! ¡Ahora brillo muy brillante! ¡Chúmala, cachúmala, cachúmbala! ¡Chúmala, cachúmala, cachúmbala! ¡El segundo cliente está aquí! ¡Tiburón bebé! ¡Por favor hazme un vampiro guapo! ¡Quiero brillar esta noche! Ya eres bastante guapo Pero, ¿hay algún estilo especial que quieres? Bueno, solo salgo cuando está oscuro Así que no me lavé bien Y ahora mi piel es un desastre Pica, pica, realmente pica Pica, pica ¡Por favor ayúdame! Tu cara está cubierta de granos Reventando, reventando, reventando Pelos de nariz ¡Piel muy seca! ¡Déjaselo, tiburón bebé! ¿Te haré brillar, vampiro? Hmm, ¿por dónde empiezo? Hmm, ¡tiburón abuela! ¡Ayúdame! ¡Tiburón bebé! Tiburón bebé, si hay muchas células muertas en la piel Primero debemos esfoliarla Una toalla caliente lo ayudará ¡Oh, eres la mejor abuela! ¡Muchas gracias! Te dije que podías contar conmigo Ahora te ayudaré a deshacerte de tus granos Duerme de granos a dormir Esta poción de monstruo multiuso es genial Justo como oí Este salón resuelve todo ¡Oh, pelos en la nariz! ¡Cortémoslos! ¡Oh, una araña! Debe haber estado viviendo en tu nariz Araña, esta es la nariz de vampiro No puedes construir tu casa aquí Por favor, busca otro lugar Por último, una mascarilla ¡Mascarilla lista! Te pondré un maquillaje genial ¡Tu piel está radiante! Ahora te convertiré en un vampiro aún más encantador, temible y especial Hmm, ¿cómo debo aplicar el maquillaje? Necesito la ayuda de Tiburón Abuelo ¡Tiburón Abuelo, por favor, ayúdame! Hmm, tus ojos deberían brillar si quieres cerebro alpiro más genial ¿Qué tal unos lentes de contacto especiales? Tiburón Abuelo tenía razón Te ves genial Ponemos maquillaje ahora Ahora pongamos pegatinas Mmm, está bonito Pero falta algo ¡Espera! ¡Hay un último paso! Voy a aplicar un poco de lápiz labial Negro para el borde de los labios Y luego rojo brillante para el centro ¡No lo puedo creer! Soy el vampiro más guapo de todos Pero siempre era guapo Hmm, quiero usar la araña que estaba en tu nariz Ahora pongamos la araña en los dientes de vampiro ¡Es perfecto! ¡Me siento genial! Con esto me convertiré en la estrella de la fiesta de Halloween ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Socio vampiro! ¡Ya no soy! ¡Genial y guapo ahora soy! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¿Qué? ¡Esa no es la bruja y el vampiro que solíamos conocer! ¡Cómo se volvieron tan geniales! ¡Gracias, mami, la tiburón! ¡Visitaremos de nuevo su salón! ¡Ja, ja, 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 ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Oh? ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me estaba peleando y lastimé mi cuello. ¡Oh! ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó. ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! ¡Amigos! ¿Están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! Creo que te lastimaste los huesos. Vamos a tomar una radiografía. Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Oh, no! Los huesos del cuello están rotos. Y hecho es un desastre. Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar. Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar. ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. Ok, es el último hueso. ¡Oh! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere. ¿Qué diseño sería bonito? ¡Mmm! Muy bien. ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Jirafa turuduturú! ¡Tu largo cuello turuduturú! ¡Está recto turuduturú! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Jejeje! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho. ¡Oh! ¡Mi ala! ¡Te lastimaste el hueso del ala! ¡Mi ala palpita! ¡Me duele mucho! ¡Mmm! ¡Doctor! ¿Podré volar de nuevo? ¡Jejeje! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! ¡Jejeje! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! ¡Creo que vas a necesitar cirugía! ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! ¡Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía! Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos. ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí. ¡Este... no cabe! Intentemos uno más pequeño. ¡Mmm! Este es muy pequeño. ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos. ¡Conecta los mismos números de arriba hacia abajo! ¡La costura de la herida está completa! Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea. ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila duro 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 puede volar! ¡Duru duro duro de nuevo! ¡Duru duro duro cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¡Jejeje! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Mis piernas están temblando! ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! ¡Todos cometemos errores! ¡Te curaré rápido! Voy a hacerte una radiografía. ¡Ok, aquí voy! ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Todo liso! ¡Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez! Dando vueltas, pongamos el vendaje. ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas. ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! T-Rex! ¡Duru, du, 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 du! ¡Pierna rota! ¡Duru, du, 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 du! ¡Está sanando! ¡Duru, du, 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 du! ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien. ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amigos! ¡Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Ay, duele mucho! ¡Oh, no! ¿Un popote y una red? En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano. Tratémoslos rápidamente. Vengan todos por aquí, por favor. ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Este popote voló hacia mí. Hay un popote atascado en tu nariz. No puedo respirar y me duele la nariz. ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! Amigos, un popote tirado al océano se atascó en la nariz de Tortuga. ¡Ayudemos rápido a Tortuga a respirar bien otra vez! ¡Aguanta un poco! Saquemos el popote con unas pinzas. Podría doler un poco. ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Paciente Tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz. Para poder ver tus oscuras fosas nasales... ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra, linterna! Enfermero William, ¿estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Wow! ¡Ah, qué risa tan fea! Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote. Encontremos los gérmenes con la linterna. ¡Encontré un gérmen! Voy a echar el desinfectante. ¡Hay otro gérmen por aquí! ¡Es un gérmen muy grande! ¡Oh, es muy fuerte! Voy a poner más fuerza y... ¡Yap! 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 ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada para que no te queden cicatrices. Lo frotaré en las heridas y lo aplicaré con cuidado. ¡Bien! ¡Se ven genial! Popote sucio ¡Dururú turú en la nariz! ¡Dururú turú de tortuga! ¡Dururú turú retirado! ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! ¡Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano! ¡Esto tiene que dejar de pasar! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me lastimé con un anzuelo! ¡Parece que te lastimaste tu aleta! ¡No puedo moverla y me duele mucho! ¡No! ¡Solía brillar hermosamente! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Por favor no te muevas! ¡Echaré un vistazo por ti! ¡Paciente ballena! ¡Lo sacaré sin dolor con unos alicates! ¡Con cuidado! ¡Despacio! ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! ¡La herida es grande! ¡Así que tendré que coser la herida! ¡Esto duele un poco! ¡Auch! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ahora te voy a vendar! ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Guau! ¡Está genial! ¡El anzuelo turudu turú fue sacado turudu turú de la letra turudu turú! ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien! Amigos, si arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano, nuestros amigos del océano se pueden lastimar. ¡Así es! ¡Me dolió mucho! Para mantener el océano limpio y seguro, prometamos no arrojar la basura en él. ¡Prometido! ¡Siguiente paciente, foca! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo respirar por esta red. Parece que te enredaste en la red. No puedo respirar. ¡Ayuda, por favor! ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! Cortemos esta red con unas tijeras para que foca pueda respirar. ¡Lo logramos! ¡Paciente foca, despiértate! ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! ¡Enfermero! ¡Por favor, trae el desfibrilador! Presiona el pecho con fuerza mientras se carga la electricidad. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ok! ¡Todo es un paso atrás! ¡Despejado! ¡Una vez más! ¡Despejado! ¡Paciente foca se despertó! ¡Qué alivio! Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red. Puede picar un poco aquí y allá, por todos lados. ¡Lo aguantaste muy bien! Ya quitamos la red, tururú, turú, 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 enredada, turú, turú, turú. ¡Ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! La red casi creó un problema muy grande. ¡Me alegra que estés bien de nuevo! ¡Me alegra mucho que todos estén bien! ¡Muchas, muchas gracias! Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano. Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo, recuerden tirar las basuras en el bote de basura. ¿Ok? ¡Prometido! ¿Qué le pasó a mi cara? ¿Qué? ¡Eso es imposible! ¡A mi familia le faltan partes de sus caras! ¡William, necesitan nuestra ayuda para volver a juntar sus rostros! ¡Vamos primero con Tiburón Mamá Bruja! ¡Tiburón, tiburón, papi, tibú! ¡Turú, turú, 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 turú! ¡Mis ojos se desaparecieron! ¡Los ojos de mamá! ¡Los ojos de mamá! ¡Ojos de bruja mamá! ¿Dónde están? ¿Dónde estarán? ¡Los ojos de mamá! ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, verás... ¡Auch! ¡Mis ojos! ¿A dónde se fueron? ¡Mis ojos de tiburón mamá! ¡Como se perdieron aquí! ¡No pueden haber ido muy lejos! ¿Quién en el mundo le quitó a mamá? ¡Los ojos! ¡Vamos a buscar los ojos de tiburón mamá! ¡Aquí! ¡Pero cuáles son! ¿Cuáles son los ojos de tiburón mamá? ¡Sus ojos especiales! ¡Ojos de tiburón mamá! ¡Bip, bip, 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 bip! ¿Ojos de alguien? ¡No! ¡Ay, no! ¡Me siento mareada! ¿Ojos saltones? ¡No! ¿Esos son? ¡Esos son mis ojos! ¡Feliz, feliz, feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Encontramos los ojos de tiburón mamá! ¡Sí! ¡Ahora busquemos la boca de tiburón papá vampiro! ¡La boca de papá! ¡La boca de papá! ¡Boca de vampiro papá! ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¡La boca de papá, papá! ¿Qué pasó aquí? ¡Achú! ¡Como se perdió aquí, no puede haber ido muy lejos! ¿Quién en el mundo le quitó a papá la boca? ¡Vamos a buscar la boca de tiburón papá! ¡Aquí! ¿Pero cuál de estas es? ¿Cuál es la boca de tiburón papá? ¡Su boca especial! ¡Boca de tiburón papá! ¿Boca de salchicha? ¡No! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Un pico de pato? ¡No! ¡Bien! ¡Esa es más parecida! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Encontramos la boca de tiburón papá! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mi cola se ha perdido! ¡Ahora ayudemos a tiburón abuela momia a encontrar su cola! ¡La cola de la abuela! ¡La cola de la abuela! ¡La cola de la abuela! ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¡La cola de la abuela! ¿Qué pasó aquí? Bueno, verás ¡Oh, Dios! ¡Mi cola! ¡Mi cola! ¿A dónde se fue? Como se perdió aquí No puede haber ido muy lejos ¿Quién en el mundo le quitó a abuela la cola? ¡Vamos a buscar la cola de tiburón abuela! ¡Aquí! ¿Pero cuál de estas es? ¿Cuál es la cola de tiburón abuela? ¡Su cola especial con la de tiburón abuela! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Pierdo el control! ¡Una cola de dinosaurio! ¡No! ¡Una cola de perro! ¡Esa tampoco! ¡Uh! ¡Está bien! ¡Por fin mi cola! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Encontramos la cola de tiburón abuela! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Dónde estamos? ¡Tiburón bebé mago! ¿Me ayudas a encontrar mi mano también? ¿Tiburón abuelo zombie? ¡Claro! Después de todo soy el tiburón bebé mago ¡Vamos! ¡La mano del abuelo! ¡La mano del abuelo! ¡La mano del abuelo! ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¡La mano del abuelo! ¡Oh! ¡La encontré! ¡Pero por qué se hace tan grande su mano! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Estamos en la fiesta de baile de Halloween! ¿Una fiesta de baile? ¡Me encantan las fiestas de baile! ¿Qué te pareció mi invitación? ¡Ahora hagamos bailes espeluznantes! ¿Dónde están los monstruos de Halloween? ¿Dónde están los monstruos de Halloween? ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Yo también estoy aquí! ¡Reunámonos! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Halloween! ¡Con los monstruos tiburón! ¡Nos divertiremos! ¡Feliz, feliz, baile de Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Auch! ¡Los monstruos de Halloween visitan al doctor! ¡Bienvenidos al hospital tiburón bebé! ¡Siempre que necesites te haremos sentir mejor! ¡Sí, sí! ¡Paciente bruja! ¡Pasa, por favor! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ven, por aquí! ¡Auchi, auchi, au! ¡Me duelen los dedos! ¡Ayúdame! ¡Cuéntame qué es lo que te pasó! Solo espera y verás lo deliciosa que es mi sopa ¡Uf! ¡Auch! ¡Mis uñas! Vamos a mirar un poco más de cerca ¡Quédate quieta! ¡De verdad duele mucho! Parece que te has roto las uñas gravemente ¡Oh! ¡Eso parece doloroso! ¡La herida podría haber estado en contacto con gérmenes! ¡Te trataré de inmediato! ¡Primero limpiemos la herida para que quede limpia y bonita! ¡Ahora que tu herida está limpia, alicemos las puntas de las uñas rotas! ¡Con mucho cuidado! Ahora, para asegurarnos de que tu herida no se infecte, apliquemos un poco de esta pomada ¡Asegúrate de aplicarla suave y uniforme! ¡Las uñas de la bruja están mucho mejor! ¡No puede ser! ¿No sabes que una bruja siempre tiene las uñas largas? ¡Hazme las uñas largas otra vez! ¿Qué hacemos? ¡Hay una manera! ¡Podemos pegar uñas postizas encima de las tuyas! ¿Qué tal esta uña verde? ¡Ah! ¡No creo que sean estas! ¡Está delicioso! ¡Pero todavía no son exactamente las uñas que quería! ¡Entonces, ¿qué tal esta? ¡Sí, son perfectas! ¡Sabía que las uñas largas eran lo que faltaba! ¡Las uñas rotas de la bruja ya están bien! ¡Uñas rotas! ¡Reemplazadas por otras! ¡Bruja sana, uñas sanas! ¡Tiburón bebé el mejor! ¡Ya me siento bien! ¡Ahora estoy saludable y feliz! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué tal un poco de esta sopa especial como agradecimiento por ayudarme? ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Yo también! ¡Sólo una probada! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Cambiamos de cuerpo! ¡Ah! ¡Truco o trato! ¡Es solo una broma de Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Siguiente paciente! ¡Vampiro, pasa por favor! ¡Ah! ¡Auch! 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 ¡Mi brazo se rompió! ¡Ayúdame! ¡Cuéntame qué es lo que te pasó! ¡Estoy cansado! ¡Auch! ¡Mi brazo! ¡Vamos a mirar un poco más de cerca! ¡Quédate quieto! ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Parece que tu brazo está roto en muchas partes! ¡Oh no! ¡Te ayudaré de inmediato a sentirte mejor! ¡Tu brazo está muy hinchado! ¡Hagamos una radiografía para ver tus huesos! ¡Ahora estás listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh no! ¡Tus huesos han desaparecido! ¡Ah! ¡Te ayudaré a encontrar tus huesos! ¡Auch! ¡Auch! ¡No! ¡Este es el brazo de un hombre lobo! ¡Elegiré uno diferente para ti! ¡Auch! ¡Es el brazo de un zombie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este es! ¡Este es el brazo del vampiro! ¡Ese es! ¡Es mi brazo! Ahora creo que necesito prepararte un jugo especial lleno de vitaminas para ayudarte a recuperar la energía. ¡Ya me estoy sintiendo mejor! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Oh no! ¡Eso se ve como sangre! ¡Paciente vampiro ya está mejor! ¡Brazo roto, como nuevo ahora está! ¡Brazo sano, sano, cuerpo, tiburón bebé mejor! ¡Ya me siento bien! ¡Ahora estoy saludable y feliz! ¡Sí! ¡Oh! ¿A dónde fue el vampiro? ¡No estoy seguro! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Estoy justo aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los siguientes pacientes son los esqueletos! ¡Entren! ¡Auchy! ¡Mis huesos están fuera de lugar! ¡Ayúdame! ¡Cuéntame qué es lo que te pasó! ¡Qué divertido! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Mis huesos! Vamos a mirar un poco más de cerca ¡Quédate quieto! Parece que tus huesos están por todos lados ¡Puedo ayudarte a poner todos tus huesos en su lugar! ¡Mmm! No puedo recordar muy bien dónde va cada hueso ¡Ajá! Puedo usar mis lentes mágicos para ver qué huesos pertenecen a quién ¡Oh! Rosa, azul, amarillo ¡Ja! ¡Ahora puedo ver a quién pertenece cada hueso! ¡Aguanten un poco! Primero, juntemos el esqueleto rosado Dejo a un lado todos los huesos amarillos y azules Y junto a los rosados ¡Tarán! ¡Todo listo! Ahora, trabajemos en el esqueleto amarillo Dejo a un lado todos los huesos azules Y junto a los amarillos ¡Listo! Por último, el esqueleto azul ¡Todo listo! ¡Muchas gracias! Creo que siento mucho dolor en las articulaciones ¡Oh! Si bailas muy fuerte seguro que te dolerán las articulaciones ¿Qué tal una inyección para que tus articulaciones Se sientan mejor? ¡Ah! ¡Pero estoy asustado! ¡No te preocupes! ¡No te dolerá! ¡Oh! ¡Eso no estuvo mal para nada! ¡Guau! ¡Nos sentimos muy bien! ¡Podemos bailar todo el día! ¡Súper! ¡Tres esqueletos rotos, todos mejor! ¡Huesos de esqueleto! ¡Ahora están en su lugar! ¡Huesos de esqueleto sanos! ¡Tiburón bebé el mejor! ¡Ya me siento bien! ¡Ahora estoy saludable y feliz! ¡Sí! Mostrémosle al Dr. Tiburón bebé Nuestro baile para demostrar nuestro agradecimiento ¡Chúmbalaca, chúmbalaca, chúmbalá! ¡Chúmbalaca, chúmbalaca, chúmbalá! ¡Chúmbalala, la, 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 sí! ¡Guau! ¡Gracias, pacientes esqueletos! ¡Me alegra mucho que todos se sientan bien ahora! ¡Muchas gracias, Dr. Tiburón bebé! ¡Oh! ¡Me asustaste! ¿A dónde se fue? ¡Por aquí estoy! ¡Bailemos una vez más! ¡Chúmbalaca, chúmbalaca, chúmbalá! ¡Chúmbalala, la, 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 sí! ¡Asegúrense de tomárselo con calma por ahora! ¡Ok! ¿Por qué no se unen a mí la próxima vez, amigos? ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón bebé. ¡Oh! ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Oh! ¡Son monstruos de Halloween! ¡Son aterradores! ¡Pero seamos valientes y curémoslos juntos! ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¡Vampiro! ¡Por favor, pasa! ¡Primer paciente! ¡Mmm! ¡Primer paciente! ¿Qué te duele? ¿Qué te trae aquí? Algo duro rompió mi colmillo. Parece que tus colmillos se rompieron. No puedo masticar, me duele mucho. Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez. ¿Sangre? Te trataré de inmediato. Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos. Aquí vamos. ¡Oh no! Tus colmillos están todos rotos. Dejarlos así sería peligroso. Amigos, vamos a sacar los colmillos rotos. Todo listo. Finalmente, pondré unos colmillos nuevos. Soy un vampiro aterrador. Así que los dientes bien afilados, por favor. ¡Guau! ¡Tus nuevos colmillos se ven geniales! ¡Vampiro! ¡Túrú, túrú, túrú, túrú! ¿Tienes? ¡Túrú, túrú, túrú! ¡Nuevos colmillos! ¡Túrú, túrú, túrú! ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Estamos bien! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal. ¡Ah! ¡Qué extraño! ¡Tus huesos se están debilitando! ¡Amo bailar! ¡Por favor, ayúdame! ¡Oh, no! ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar. ¡Este parece una jaula de pájaros! ¡Así es! ¡Es la caja torácica! ¡Este parece el hueso de la cadera! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! Ahora encajemos los pies. ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Este no es el pie! ¡Es la mano! ¡Me equivoqué! ¡La mano va al final del brazo! ¡Si pongo este en el pie... ¡Todo listo! ¡Croje, croje! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! ¡Esqueleto! ¡Durudurú, durú, durú! ¡Ahora estás! ¡Durudurú, durú, fuerte! ¡Durudurú, durú, durú! ¡Ya estás bien! ¡Guau! ¡Ahora te puedes divertir bailando otra vez! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siguiente paciente! ¡Oh! ¿Hombre lobo? ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me golpeé con una rama afilada. ¡Auch! ¡Eso dolió! Parece que tienes una herida en la cabeza Me duele mucho, por favor, ayuda Por favor, cálmate, debe doler mucho, tratémoslo rápido Debemos quitar las telarañas primero Debe haber dolido mucho Limpiaré tu herida para que no se empeore Esto va a picar un poco Todo listo Creo que necesitas cuatro puntos Aguanta un poco Todo acabará pronto Uno Dos Tres Cuatro Los puntos quedaron muy bien Ahora te pondré una curita Al poner la curita en la herida El tratamiento está listo Lo aguantaste muy bien, hombre lobo Hombre lobo Ya no más Dolor Dolor Ya estás bien Muchas gracias Con gusto ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La poción se salpicó en mi cara Tienes un grano en la cara ¡Pica, pica, 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 me duele mucho! ¡Au, eso pica! Aguanta un poco más Le daré un vistazo Amigos, explotemos el grano Primero toma la punta afilada y pincha, pincha ¡Listo! Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano Uno Dos ¡Todo listo! Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz ¡Guau! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Te daré un regalo! ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! Ahora seguiré con mi camino Por favor, vuelvan todos a casa a salvo ¡Muchísimas gracias! Hoy fue un día gratificante Todo gracias a ustedes, amigos Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez ¡Adiós! Hola, amigos Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé Me pregunto quién vendrá al hospital hoy Oh ¡Oh! Creo que llegaron unos amigos enfermos ¡Oh no! Todos se ven muy enfermos Debemos atenderlos rápido ¡Síganme, amigos! Paciente Tiburón Mamá, por favor, entra ¡Adiós! Donde le duele Que la trae aquí Me quemé la mano Con agua caliente ¡Auch! ¡Auch! Se quemó la mano Con agua caliente ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! ¡Su aleta se está hinchando cada vez más! Enfermero, preparemos el tratamiento. Amigos, trabajemos juntos para que Tiburón Mamá se sienta mejor. ¿Le duele mucho, Tiburón Mamá? Vamos a curarle para que se sienta mejor. Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua. ¡Oh! ¡Hay dos regaderas! ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Ok! ¡Probemos con la segunda! ¡Oh! ¿Por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! ¡Lo siento, Tiburón Mamá! ¡La trataré apropiadamente! ¡Piu! ¡Qué alivio! ¡La aleta de Tiburón Mamá dejó de hincharse! ¡Ahora pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Guau! ¡La herida se encogió! Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida. Amigos, ¿qué color les gusta? ¿Naranja? ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Tiburón Mamá, usted fue muy valiente! ¡Ya no dolerá más! ¡Tiburón Mamá! ¡Duru, du, 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 du! ¡Ya no más! ¡Duru, du, 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 le dolerá! ¡Duru, du, 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 ya está bien! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias! ¡Me alegra mucho que esté mejor! ¡Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo! ¡Siguiente paciente! ¡Pingfong, por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Pisé unas juguetes y me caí ¡Au! Tienes un corte en la rodilla ¡Auch, aux, me pica y me duele mucho! Amigos, tratemos a Pinkfong rápido para que la herida no empeore ¡Auch! ¡Aguanta un poco, Pinkfong! ¡Te ayudaré a que te sientas mejor! Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh, lo aguantaste muy bien! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Oh, la herida está casi curada! Por último, ¿qué tal si te ponemos una linda curita? ¡Pingfong, qué curita quieres que te ponga! ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Guau! ¡Pingfong está mejor! ¡Pingfong, dururú, durú! ¡Ahora estás dururú, durú! ¡Mejor dururú, durú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Pinkfong se sienta mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón Papá, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Tengo tos y mocos en la nariz ¡Tengo frío! Creo que tiene un fuerte resfriado ¡Escalofríos! ¡Achú! Amigos, empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura ¡Oh no! ¡Tiene mucha fiebre! ¡Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido! ¡Oh! ¿Qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos? ¡Ah! ¡Monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Guau! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! ¡Enfermero, eres el mejor! ¡Tiburón Papá, está bien! ¡Amigos, tratemos la garganta de Tiburón Papá! ¡Oh no! ¡Virus malvados! ¡Derrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡No! ¡Wow! ¡Todos los virus se han ido! Por último, necesito una inyección y estará todo listo Enfermero, por favor, prepara la inyección ¡Espera, espera! Creo que ya me siento mejor No se preocupe, Tiburón Papá Nuestro enfermero se encargará de que no le duela ¡Es solo un pequeño pinchazo! ¡Pequeño pinchazo! ¡Guau! ¡Está listo! ¡Eso no dolió para nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Piburón Papá! ¡Turududurú, ahora está! ¡Turududurú, saludable! ¡Turududurú, ¡ya está bien! ¡Me siento mejor! Estoy tan contento de que todos estén mejor Gracias doctor y enfermero Amigos, muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy Curemos a los pacientes juntos la próxima vez Adiós ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero Se llevaron mi oro y perlas Mis libros ya no están Mi comida también Y mis juguetes Se llevaron todos mis juguetes ¡Oh no! Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí, la familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel Ellos son los peores villanos del océano Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel Así es la familia Tiburón Ladrona Se parecen un poco a nuestra familia ¿No creen? Claro que no Los colores son parecidos Pero ellos se ven muy malvados Así es Y ellos tienen rayas de esta forma Debemos acordarnos de esto para encontrarlos Amigos ¿Qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo Pero los encontraré Amigos ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! Recuerden Ella tiene unas rayas rosas y negras Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Tiburón Ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Ping Fong! Soy yo, Tiburón Mamá Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona Busquemos juntos de nuevo Era la verdadera Tiburón Mamá Lo siento Intentemos de nuevo ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¿Oh? ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! Creo que Tiburón Bebé Ladrona está escondido por aquí ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrona! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrona con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ahhh! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ajá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrona gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí. ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! Tú has visto un tiburón ladrón. Con rayas. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! ¡Atrapémoslo a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia Tiburón Ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Sólo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! Cuando toda la ciudad duerme Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrones Cuando toda la ciudad duerme Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrones Cinco ladronzuelos de puntillas El primero dice ¡No hay nadie aquí! El segundo dice ¡No veo nada! El trasero dice ¡Shh! ¡No hagan ruido! El cuarto dice ¡Vayan más lento! El quinto dice ¡¿Qué robaremos? ¡Superpatrulla! ¡Al rescate! ¡Alto! Quieren escapar los ladronzuelos ¡Los atraparemos otra vez! Cuando toda la ciudad duerme Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrones Cinco ladronzuelos de puntillas El primero dice ¡No veo nada! El tercero dice ¡Shh! ¡No hagan ruido! El cuarto dice ¡Vayan más lento! El quinto dice ¡¿Qué robaremos? ¡Superpatrulla! ¡Al rescate! Quieren escapar los ladronzuelos ¡Superpatrulla! ¡Al rescate! Quieren escapar los ladronzuelos ¡Sí! ¡Sí! Diez ladrones de puntillas que robarán Se resbala un ladrón Quedas detenido ¡Uno! ¡Nueve! Nueve ladrones de puntillas que robarán Le sale hipo a un ladrón Quedas detenido ¡Dos! ¡Ocho! Ocho ladrones de puntillas que robarán ¡Mujú llora a un ladrón! Quedas detenido ¡Tres! ¡Siete! Siete ladrones de puntillas que robarán ¡Bimbangun! Tres ladrones quedan detenidos ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Cuatro! Cuatro ladrones de puntillas que robarán ¡Nyami nyamu ladrón! Quedas detenido ¡Siete! ¡Tres! Tres ladrones de puntillas que robarán ¡Jajajajaja! ¡Oh! Se asustan dos ladrones, quedan detenidos ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Uno! Una ladrona de puntillas que robarán ¡Miam nyam nyam nyam! ¡Alto! Está comiendo una ladrona, quedas detenido ¡Dies! ¡Todos atrapados! ¡Diez ladrones de puntillas han sido atrapados! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! La super patrulla salvó la ciudad ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tengo un objetivo! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Hoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Hoy, yoy, hey! De puntillas cuando todos duermen De puntillas no digas ni mu Con cuidado, atrápanos si puedes Nosotros haremos algunas maldades ¡Ladrones traviesos! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! Yoy, yoy, ho, ho Yoy, yoy, hey Hasta la próxima De puntillas cuando todos duermen De puntillas no digas ni mu Con cuidado Atrápanos si puedes Nosotros haremos algunas maldades ¡Ladrones traviesos! Yoy, yoy, ho Yoy, yoy, hey Yoy, yoy, ho, ho Yoy, yoy, hey Yoy, yoy, ho Yoy, yoy, hey Yoy, yoy, ho, ho Yoy, yoy, hey Hasta la próxima ¡Los tenemos! I-O, I-O, la super patrulla I-O, I-O, les trae justicia Deténganse ¡Están bajo arresto! I-O, I-O, la valiente ¡Super patrulla! Yoy, 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 ho Yoy, 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 hey Veo, veo ladrones de dinosaurios ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Ninini! ¡Ninini! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuelvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Nada es imposible para Pinkfong, Tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? ¡Déjame ver! ¡Ajá! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo triangular ¿Algo triangular? ¿Es un helado? ¿Tal vez un gorro de cumpleaños? No, 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 no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que los triceratops tienen en su cabeza. ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí. ¡Aquí están tus cuernos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se te ven muy bien! ¡Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh, mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo semicircular! ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces la luna? No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda. ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? Sí, 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 eso 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 sí. Aquí está tu vela, espinosaurio. ¡Oh, muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya estás de vuelta! Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex. Hmm, no veo nada. ¿En dónde estará? ¡Niñi, niñi, 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 niñi! ¡Oh! Veo, veo, ¿qué eres? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo algo afilado. ¿Algo afilado? Hmm, ¿un tenedor? Hmm, ¿no? Hmm, ya sé, es una jeringa. Hmm, no, no, eso no, eso no es así. Eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es algo que T-Rex usa para comer carne. ¿Sabes qué es? ¡Ay, cómo me pude confundir! ¡Son dientes! ¡Mmm! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Aquí están tus dientes, T-Rex! ¡Gracias a ustedes, soy el dinosaurio más fuerte del mundo otra vez! ¡Bien! ¡Sí! ¡Veo, veo ladrones de dulces! ¡Mmm! ¡Yo quería dulces! ¡Yo también! ¡Han robado mi tienda de dulces! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Vamos a ayudarla! ¡Ok, aquí vamos! ¡Ni-ni! ¡Hola! ¿Qué pasa? Los ladrones han robado los dulces. ¡Miren! ¡Las máquinas están vacías! ¡Oh, no! ¡Esto no puede ser! ¡Vamos a atrapar a los ladrones! ¡Tiburón bebé! ¿Qué tal si primero buscamos los dulces para calmar a los niños? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ni-ni-ni-ni! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo redondo con un palito! ¡Mmm! Déjame pensar ¿Es un extraterrestre? ¿O un globo? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa muy dulce y colorida! ¿Sabes qué es? ¡Ajá! ¡Es una paleta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Yay! ¡Encontramos al primer dulce! ¡Tomen, niños! ¡Qué rico! ¡Muy bien! ¡Ahora busquemos el segundo dulce! ¡Ok! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo algo redondo! ¿Sabes qué es? ¿Algo redondo de nuevo? ¿Es un ojo? ¡Ni-Ni! ¡No! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Es una pelota! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así ¡Ping Fong! ¿Cómo va a ser una pelota si es un dulce? Te daré más pistas Es algo pegajoso y lo puedes masticar ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Son bolas de chicle! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Encontramos el segundo dulce! ¡Yay! ¡Toma! ¡Aquí está tu chicle! ¡Gracias! ¡Esta es la última máquina! ¿Qué habrá habido en esta máquina? ¡Mmm! ¡Yo sé! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo muy suave ¿Algo suave? Mmm... ¿Será que es un algodón? ¡No, no! ¡Creo que es una almohada! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así ¡Ay, Pinkfong! Te dije que era un dulce Tienes que pensar en algo dulce y suave ¡Ay! ¡Cierto! ¡Ah! ¡Es un mal babisco! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Yay! ¡Encontramos todos los dulces! Ahora busquemos a los ladrones. ¿Ni-ni? ¿Ah? ¿A dónde vas, Nínimo? ¡Ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni! ¿Ah? ¡Oh! ¡Son ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Muy bien, Nínimo! Gracias a ti, atrapamos a los ladrones de dulces. ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Veo, veo ladrones de colores! ¡Todos los colores son nuestros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Ok, Pinkfong! ¡Ni-ni-ni! ¡Oh, no! ¡Amigos! ¿A dónde se fueron sus colores? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Nos podrían ayudar a encontrar nuestros colores? ¡Claro! ¡Ni-ni-ni! ¿A dónde se habrán ido los ladrones? Hmm... Pinkfong, veo algo en el piso, pero no lo veo muy bien. ¡Ehm! ¡Ah! ¡Yo sé algo que nos ayudará a ver mejor! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo Hecho de vidrio ¿Será que es un espejo? ¿Ni-ni? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa Que nos ayuda a ver las cosas más grandes ¿Es una lupa? ¿Ni-ni? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Son pisadas coloridas Deben ser de los ladrones Sigámoslas ¡Ok! ¡Ni-ni! Mira, es una cueva ¡Entremos! Está muy oscuro No veo muy bien ¡Ni-ni! Necesitamos algo que nos ayude a ver mejor Veo, veo Veo, veo ¿Qué eres? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo luminoso Mmm... ¿Una estrella? ¡Ni! Entonces ¿Fuegos artificiales? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa Que nos ayuda a ver en la oscuridad ¡Ya sé! ¡Es una linterna! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí ¡Oh, guau! Mira, es un barco Los ladrones deben estar ahí ¡Vamos! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Oh! La puerta está cerrada Mmm... ¿Qué hacemos? Yo sé lo que necesitamos Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo largo de metal Es una cuchara, ¿verdad? Estoy seguro que sí ¿Y? Mmm... No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que usamos Para abrir la puerta ¡Ay! ¿Cómo me pude confundir esto? Es una llave, ¿verdad? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡No puede ser! ¡Amigos! ¡Encontramos a los ladrones! ¡Aquí les devolvemos sus colores! ¡Poi, poi, ping, pam! ¡No! ¡Somos coloridos de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡No hay de qué! ¡Llámenos cuando necesiten nuestra ayuda!